Con el fin de brindar un servicio mejor a sus clientes, el Banco Popular y Desarrollo Comunal informó que a partir del jueves 2 de enero ampliará hasta las 7 de la noche su horario de atención en sus modernas oficinas del BP Total Pérez Celedón, en el pleno centro de San Isidro de El General. Esta decisión se realiza tras la fusión que se efectuará con la agencia Pérez Celedón Sur, la cual atenderá público en su horario regular solo hasta este viernes 27 de diciembre. Por tal motivo, la entidad financiera efectuó un llamado a sus clientes que mantienen diferentes operaciones en la agencia ubicada en Plaza Monte General para que ahora puedan realizar sus trámites en el BP Total, ubicado a 200 metros sur del mercado municipal, con la misma orientación de excelencia en el servicio al cliente y con todas las facilidades y comodidades que brinda esta oficina. El horario ampliado del BP Total Pérez Celedón a partir del 2 de enero próximo será de lunes a viernes de 8 y 45 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 y 15 a 11 y media de la mañana. Esto es para indicarles que el Banco Popular ha tomado la decisión desde la Junta Directiva Nacional de fusionar la agencia que hoy llamamos Pérez Celedón Sur, que está ubicada en el Centro Comercial Monte General. La vamos a fusionar con esta sucursal, esta agencia pequeñita que tenemos ahí en el Centro Comercial, en la parte del Monte General, se va a cerrar el día 27, la hora, hasta el 27, viernes 27 de diciembre y a partir del 2 de enero está incorporada en el horario de esta sucursal, de este BP Total. Aquí vamos a tener un horario ampliado desde las 8 y 45 hasta las 7 de la noche, con las instalaciones que ya conocemos, ya tenemos un parqueo con toda la seguridad y las condiciones, con cámaras, con ponesas, hasta las 7 de la noche va a estar funcionando, con las condiciones de la plataforma, con las condiciones de la institución que tenemos aquí, en el que estamos ubicados 200 metros sur del estadio, perdón, del mercado municipal y que está a un costado del estadio, aquí les vamos a estar sirviendo desde el 2 de enero, en horario ampliado desde las 8 y 45 hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 8 y 15 a 11 y 30 de la mañana. Además del horario ampliado, el BP Total Pérez Celedón brinda a sus clientes los servicios de cajero de atención remota, servicios de popular pensiones, crédito, sobrealajas o pignoración y una gran plataforma de servicios, cajas y crédito, todo en un ambiente de comodidad, seguridad y modernidad. Si la idea es no afectarles en el servicio al cliente, sabemos que allá está ubicada una agencita, allá vamos a dejar un espacio pequeño, allá vamos a dejar el cajero automático, funcionando normalmente, allá queda el centro empresarial, digo allá es en el centro comercial Montegeneral, ahí queda el centro empresarial, toda la parte empresarial se sigue atendiendo ahí y yo lo que es atención a clientes de forma directa, los trasladamos para acá y les seguimos dando servicio, más bien desde las 8 y 45 hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Para facilidad de la clientela, el Banco Popular informa que se estará manteniendo el cajero automático en Plaza Montegeneral y permitir de esta manera que los clientes de este centro comercial puedan tener el alcance de este servicio. La idea es si a futuro el banco verá que podemos hacer más allá en el espacio físico o en otro lugar, de momento lo que estamos haciendo es fusionando dos oficinas que están muy cerca y dando servicio todo desde aquí, que aquí tenemos unas condiciones que se han venido haciendo para servicio de cliente, además de todos los canales que ya tenemos, la línea de cajeros automáticos, el cajero multifuncional, la nueva red que estamos creando ahorita a nivel de app, a nivel de conexión BP, puntos BP, entonces la idea es un poco siempre evolucionar y uno de los temas es esta fusión que se está haciendo. De esta manera en el Banco Popular esperan darle un mayor servicio a sus clientes en Pérez Celedón.